Música No tengo luz, tengo pérdidas totales de todo lo que siempre El freezer de lados directamente lo saque Si no, realmente no se ve nada Entonces, ahí volvió, ahí volvió Tuviste pérdidas totales Pérdidas arriba de 12.000 pesos entre los 11 bosses Nadie se hace cargo de nada Se tuvo que cortar la luz, perdón, la calle Tuvimos que cortar la calle para que vinieran a arreglarnos Porque desde cooperativa nos decían que entre 3 y 4 días para solucionarnos el problema Cortamos la calle, justamente la salida de Palmares Que es lo que a ellos más les interesa Y mirá, en una hora lo vinieron a arreglar Era muy complicado Soporta, creo que Este no, porque este está afectando el teléfono Ah, este afecta el teléfono Bien, y ahora dicen los vecinos que dieron la luz Ya está, nosotros vinimos porque nos solucionamos el problema Ajá Claro, y en cierta forma ustedes no tienen nada que ver No, ellos vinimos, vinimos un sato y solucionamos el problema Y ahora, bueno, vamos a darle a esta gente que hay dos derivaciones que están sin servicio Claro, ellos decían, ellos decían, los vecinos que primero le habían dado la luz a Palmares y después acá No sé si es el mismo generador No, 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 esto tenía otro problema distinto Esperemos que no tenga que hacer esto Comisario Gómez, ¿cómo le va? De Diario 1 ¿Cómo haces? ¿Se libera ahora el corte? Se libera el corte Ajá ¿Qué le dijeron los vecinos? No, no, reclamo... Reclamo necesario por parte de ellos Porque hay negocios con el que tienen mercadería más de 24 horas sin electricidad Y el problema era que no venía personal a trabajar Bueno, ya se logró convocar personal de la cooperativa ¿De cooperativa? De la cooperativa eléctrica De cooperativa eléctrica Y ya viene en camino personal de la municipalidad para el corte de la rama ¿Le han comentado más o menos las pérdidas totales de los negocios? No, lo que sí le he dicho es que cada uno evalúe sus daños de cada domicilio Y sí realice la presentación como corresponde Perfecto, entonces... Tiene que hacer una exposición de la dependencia Para después derivarse ya sea o a la municipalidad O a la parte de cooperativa eléctrica Por los daños que puede haber ocasionado en el caso de los negocios Bueno, entonces el problema está solucionado El problema está solucionado Perfecto, bueno, gracias comisario Bienvenido Bienvenido Bienvenido